En el segundo piso de la casa del bulevar Parra, donde vivían los abuelos, nací en la madrugada del 28 de marzo de 1936, después de largo y doloroso alumbramiento. El abuelo envió un telegrama a mi padre, a través de la panagra, anunciándole mi venida al mundo. No respondió, ni tampoco una carta que mi madre le escribió contándole que me había bautizado con el nombre de Mario. Como ignoraban si no contestaba porque no quería hacerlo o porque no le llegaban los mensajes, mis abuelos pidieron a un pariente que vivía en Lima, el doctor Manuel Bustamante de la Fuente, que lo buscara en la panagra. Este fue hablar con él al aeropuerto, donde mi padre había retornado luego de unos meses en Bolivia. Su reacción fue exigir el divorcio. Mi madre consintió y aquel se hizo por mutuo disenso a través de abogados, sin que los ex-cónyuges tuvieran que verse las caras. Ese primer año de vida, el único que he pasado en la ciudad donde nací y del que nada recuerdo, fue un año infernal para mi madre, así como para los abuelos y el resto de la familia. Una familia prototípica de la burguesía arequipeña, en todo lo que la expresión tiene de conservador, que compartían la vergüenza de la hija abandonada y ahora madre de un hijo sin padre. Para la sociedad arequipa, prejuiciosa y pacata, el misterio de lo ocurrido de ahorita excitaba las habladurías. Mi madre no ponía los pies en la calle, salvo para ir a la iglesia, y se dedicó a cuidar al niño recién nacido, secundada por mi abuela y la mamá E, que hicieron del primer nieto la persona mimada de la casa. Un año después de nacido yo, el abuelo firmó un contrato de diez años con la familia Said para ir a trabajar unas tierras que ésta acababa de adquirir en Bolivia, cerca de Santa Cruz, la hacienda de Saipina, donde quería introducir el cultivo del algodón que aquel había sembrado con éxito en Camaná. Aunque nunca me lo dijeron, nadie puede quitarme de la cabeza que la infortunada historia de su hija mayor y la tremenda incomodidad que les causaba el abandono y el divorcio de mi madre, impulsaron al abuelo a aceptar aquel trabajo que sacó a la familia de Arequipa a donde nunca volvería. Fue para mí un gran alivio ir a otro país, a otra ciudad donde la gente me dejara en paz, dice mi madre de aquella mudanza.